Música Según los primeros informes, también podría haber personas que son impresionantes Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha reportado de la vida Música Un poquito sobre el tema de la salud masculina Esto es básicamente en relación a, como lo platicábamos ya el año pasado A principios del año 2013, el Cabildo de esta ciudad, el honorable Cabildo de Hermosillo Tomó un acuerdo en el que se denominó a los meses de noviembre del año 2013 y de 2014 Que es el que estamos iniciando, arrancando precisamente esta semana Como el mes de la salud masculina Junto con la indicación, con el voto de nombrar a noviembre como el mes de la salud masculina También se generó la indicación de difundir e informar a la población Y en este caso específico la población masculina, pues de todas las edades en el municipio De aquellos temas que son relevantes para su sexo, para su género Y lógicamente sensibilizar sobre algunos otros más que tienen que ver con medidas preventivas O acciones que la población puede realizar, en este caso población masculina Para evitar enfermarse de algo en específico Los temas sobre los cuales a lo mejor vamos a estar platicando, tocando durante todo el mes En diferentes o por diferentes vías de comunicación con la población masculina Tienen que ver por ejemplo con el tema de salud reproductiva Y en el campo de la salud reproductiva está directamente lo que es la planificación familiar Una acción o un tema que tiene que ver sobre todo para una decisión de pareja Pero en la que el hombre pues como parte de la misma Toma también una actividad relevante en poder llevar a cabo En planificar una familia, en planificar cuantos hijos uno va a tener En consecuencia de estas actividades y del mes de noviembre Como dependencia de salud pública Estamos programando cuatro jornadas comunitarias Estas cuatro jornadas comunitarias se van a llevar a cabo los días viernes de cada mes Empezamos de hecho este próximo viernes 7 de noviembre Y van a ser ofrecidas en los hábitats seleccionados de esta ciudad El de este viernes por ejemplo va a ser en el hábitat solidaridad Se va a llevar a cabo de 4 de la tarde y hasta las 7 de la noche Y se van a ofrecer servicios de consulta médica general Servicios de consulta odontológica preventiva Servicios o apoyo con medicamentos, es decir farmacia Se van a realizar detecciones de enfermedades crónico-degenerativas De las que acabamos de comentar Y se va a dar también asesoría y sensibilización sobre el tema De lo que es la detección oportuna del cáncer de próstata Y va a estar disponible lógicamente la exploración física Que se realiza como una de las acciones principales Para la detección oportuna de este tipo de cáncer